Nos metemos en esta entrevista aquí en BTV Noticias, que en realidad es casi como una charla. Obviamente es la actual subsecretaria del Ministerio de Educación y Cultura, entonces hay muchos temas de agenda con lo que se podría profundizar con ella. Pero es una de las grandes historiadores que tiene nuestro país, por lo cual también vamos a abarcar esa dimensión. Ana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Nicolás. Gracias por recibirme. Sabés que ya vamos a hablar de los temas de agenda, vamos a hablar de las cuestiones vinculadas a los museos, si ya haces un balance de gestión, pero antes no quiero dejar de preguntarte, porque el otro día reflexionábamos con Gabriel Pereira, mirábamos para atrás, el nivel de la campaña electoral, y uno ve las redes sociales, los personajes que hay ahora, y la violencia y la grieta, y vos que tenés el chip de historiadora, o sea, yo personaje, un chicotazo, Domingo Tortorelli, haber estudiado, ¿no? Esos eran personajes, no es lo que estamos viviendo ahora, y violencia hubo en otras épocas de nuestro país. ¿Vos cómo la ves, la campaña, con la línea del tiempo? Bueno, mirá, yo me crié en una casa donde mi padre era blanco, y si estaba sentado en la vereda, que era una cosa que antes era muy usual, todavía se sigue haciendo, y veía pasar una vecina con una blusa roja, entraba y le decía a mi madre, con acento portuñol, porque mi padre era de la frontera, decía, vieja, qué barbaridad, ¿podés creer que pasó doña nena X con una blusa colorada? ¿Cómo alguien puede vestirse de colorado? Mira, tan grande el rechazo solo al color, esas cosas tajantes ya no existen. Hemos tenido nuevas formas, la violencia, el rechazo al otro, el diferente, los míos son potencialmente buenos, la escucha selectiva, es una cosa que los medios de comunicación han aprendido, nos han enseñado y han aprendido a hacer, manejar como el que te está escuchando a ti todos los días en las noticias, pone un filtro, y escucha mejor al candidato con el cual simpatiza, que lo que proviene de otro, no es cierto que utilicen solo la razón, hay filtros afectivos, sentimentales, de epidermis, hay una multiplicidad de comportamientos, y creo que todas las campañas no escapan de eso, del rechazo, de la estigmatización, del enfrentamiento, casi como que se precisan, pero por suerte hemos aprendido a hacerlo civilizadamente. ¿Sabés qué? Otra pregunta que tenía para hacerte, y está de fondo del libro Diálogos en Espejo, de Pablo Cohen, donde vos hablás con Gerardo Caetano, que es una persona, para que sos amiga de Gerardo. Hermanos del alma. Que ya lo tuvimos en esa silla sentado también, y que Gerardo claramente tiene una visión política que es diferente a la tuya. Y me parece muy importante esto que vos decís de, nosotros no queremos achicar la grieta entre nosotros, pensamos distinto y nos reconocemos distintos, y yo un poco razonaba, y decía, bueno, pero la campaña hoy parecería como que todos quieren parecerse, o sea, los candidatos hablan de los mismos temas, las soluciones más o menos son similares, y eso tiene algo muy bueno, de que todos tenemos un diagnóstico bastante similar a los problemas del Uruguay, pero también en algún punto yo digo, chich, ¿pero no sería bueno que se marcaran más las diferencias entre candidatos, entre sectores políticos? Yo tengo una hija que es socióloga, y que me enseñó, y me encanta aprender de mi hija, mamá, lo que está faltando es la figura desafiante, siempre se precisa de alguien desafiante, alguien que promete cosas nuevas porque los que han gastado una gestión están ya desgastados en el ejercicio de la misma, y eso le pasa a todos los gobiernos de todos los colores. Y acá el desafiante no surge demasiado, porque la coalición pretende continuar, y el candidato está muy enancado en el presidente actual, y porque la oposición, hoy oposición, no hace mucho que era gobierno también, entonces, y durante un largo periodo, entonces se ha desdibujado mucho la figura del desafiante. Eso te agua las cosas, es como echarle agua, las desvanece mucho, y es esa sensación que tú decís. Yo aprendí esto con mi hija, y me pareció una buena clave para leer lo que está pasando. No hay un desafiante. Y a su vez también, y ahí apelo a tu visión histórica, yo no sé en cuánto tiempo tenemos que ir para atrás en el Uruguay para encontrar una elección sin grandes líderes. Sí, hay un recambio. Los candidatos no son líderes todavía, porque a lo largo delgado claramente no es el líder del Partido Nacional, porque la figura de la calle Pou tiene su peso específico mayor. Uno podría decir algo similar, pasa con Ojeda en el Partido Colorado, con Orsi en el Frente Amplio. Pero, ¿eso también crees que de alguna manera coadyuva esto que vos mencionabas? ¿Ninguno tiene suficiente peso como para plantarse en la cancha? Los liderazgos son difíciles de construir y se construyen en el tiempo. Si pensás en el actual presidente de la calle Pou, antes de acceder al gobierno, era menos líder que ahora también. Acordate de eso. Nos hemos olvidado. Entonces, hoy nos parece natural que demore media hora en llegar a todos los lugares donde va desde que se baja, porque le piden decenas de selfies y demás. Y eso, que es la imantación con el personaje, es una de las condiciones del liderazgo, el atractivo poderoso de la figura. Y eso también se construye durante el periodo de gobierno. Esperemos que cuando termine, sea quien sea quien gane, haya liderazgos más firmes. Hay un proceso de renovación muy grande. Han llegado a Ciudad Biológica los grandes líderes. Hemos tenido faltas de líderes grandes que parecían todavía prometer, como el caso de la rañaga. Han cambiado muchas cosas. ¿Cuántas veces pensás en él y lo extrañas? No te puedo decir la frecuencia matemática, pero te puedo decir, sin temor a equivocarme, que casi siempre lo extraño muchísimo. Porque vos eras muy amiga de Jorge. Muy, muy amiga. Y todo parece indicar que esta podría haber sido la elección de Jorge Larrañaga. Sí. Es contrafáctico, nunca lo vamos a saber. Es contrafáctico, no se sabe. Y por otra parte, uno también idealiza, porque la muerte es un sponsor fantástico y cruel. Entonces, potencia a todo. Pero hay que recordar también que el guapo venía en un declive al final de su propia carrera política, con el cual hizo un repunte grande con la campaña Vivir Sin Miedo y le permitió llegar a un ministerio en el cual se comportó de manera muy notoria. Hizo un muy buen ministerio y te diría más, los que estaban más cercanos a él en el ejercicio del cargo me decían siempre, mirá que disfrutó los últimos tiempos mucho. Si te consuelas, sabelo. Disfrutó de hacer, de llevar adelante un plan, de sentir que lo estaba haciendo bien. Entonces, eso le permitió crecer. Entonces, contrafactualmente no podemos imaginar qué hubiera pasado con un líder que venía perdiendo espacios. No te olvides que hasta Sartori le ganó, digamos las cosas como son, y que luego tuvo una remontada grande, importante. El ejercicio del gobierno en el ministerio del interior es muy desgastante. Muy desgastante. No sabe qué hubiera pasado. No sabemos qué hubiera pasado, pero yo creía en su liderazgo y quiero creer que hubiera sido muy bonito. ¿Ya has hecho un balance de tu gestión o de la gestión de ustedes en el ministerio de educación? ¿De qué pudiste hacer? ¿Qué no? Porque siempre uno que tiene la expectativa se imagina algo antes y después se encuentra con la realidad. Y cuando pasa a nivel del gobierno, esto yo lo he conversado con cientos de dirigentes políticos, siempre de afuera se ve muy fácil y de adentro se encuentra con una maraña. Esa es la frase. Es terrible. Es terrible. ¿Qué balance haces? Mirá, yo hice el balance porque al empezar este año 24, yo tuve claro que tenía que cerrar las cosas que valían la pena y que me daba el tiempo para hacer y hacerlas. Entonces, ahí hice el balance. Lo que había sido malo, lo que había salido peor, lo que había salido bien y cuánto me da el tiempo para hacer y qué es lo que quiero hacer. Entonces, en ese sentido, el balance lo tuve muy claro. Y hay que tener el bruso muy firme porque la tentación de querer atender todas las cosas a la vez es grande y tenés que ponerte ante ojeras así y decir... Y me hacés la pregunta justa porque hace un mes que tengo clausurada prácticamente la agenda y hay cosas que me gustaría poder atender. No atiendo casi nada, te diría. ¿Qué quiere decir que tenés clausurada la agenda? Que no atiendo ni asumo más cosas de las que tenía porque tengo una grande que tengo que terminar el 3 de octubre. ¿Cuál es? El 3 de octubre, el Museo del Gaucho y la Moneda se va a reinaugurar en una locación nueva en el hall del edificio central del Banco República. Es un proyecto que me insumió atención y trabajo los últimos tres años y que este último año se tuvo dedicación grande y física porque empezó el montaje. Muy importante, ¿no? Muy importante, muy visitado. Y que se había deteriorado bastante de su momento. Ya, se deterioró. No sé si deteriorado, pero no sé si la palabra es deteriorado, pero se había perdido la magia. Había perdido la magia por dos razones. Una, el edificio precioso, el Palacio Heber Jackson, o Jackson Heber a veces lo dicen de una manera u otra. Ese palacio hermoso en la avenida 18 de julio, muy barroco, muy inapropiado para el contenido. Pero bueno, el contenido apropiado para un museo del Gaucho tiene que ser solamente un racho de barro y un corral para caballos. Entonces, ¿cómo lo ubicás en Montevideo? Pero ese era especialmente como contradictorio. La patria gaucho. La patria gaucho. Su museo hacía lo abierto. Y se había deteriorado también el concepto museístico porque la guía histórica que más tiempo le dedicó, que la señora Alicia Brasesco, decía, ella que conoce toda la colección, decía, la colección, fundamentalmente la de objetos y platería y demás, hecha y donada por Asunzau, la colección hace creer a la gente que el gaucho era rico y vivía rodeado de oro y plata, y me cuesta mucho explicarles que no todo el tiempo fue así y cuál fue la génesis del tipo histórico. Y ese era un error museográfico, que fue una de las cosas que corregimos en esta nueva implantación del museo. ¿Y en la moneda hay de todo? En la moneda hay de todo, pero también la redujimos a un nuevo criterio, porque estaba con un criterio numismático, que es para especialistas, esta monedita que tiene esta diferencia con esta otra, y ves cientos y cientos de monedas y te mareas. Si no sos un numismático, a la tercer vitrina te vas porque te satura. En este caso lo que hicimos fue, capaz que porque soy profesora de corazón, un criterio didáctico, pusimos menos piezas y pusimos un derrotero histórico bien claro y explicamos que era una macuquina o por qué había una moneda que se podía equiparar al dólar actual y que circulaba en la época de la colonia, cuándo aparece el primer billete, o cuándo aparece el Banco República, y explicar cuándo y cómo la moneda se relaciona con el gaucho, porque la moneda es la que triunfa, porque triunfa el capital, y el gaucho tiene que desaparecer, porque era un tipo social llamado a desaparecer. Como profesora, y esta de las últimas, ¿te hubiese gustado meter más cuchillo en la reforma educativa? Yo sé, las autonomías, ANE, todos lo sabemos. ¿No era una buena oportunidad para que vos participaras más? ¿Sabés qué no? Y te voy a explicar por qué. Yo nunca fui una teórica de la educación. Pero eso es lo que reclaman justamente los que a veces dicen, che, nos están dando, nos están impartiendo directrices, personas que nunca entraron a dar clase a un aula. Bueno, ahora te explico. Nunca fui una teórica de la educación en el sentido de, nunca tuve una visión, ni quise tenerla, global de cómo eran los procesos de aprendizaje educativos, cómo debería hacerse una gran reforma. No le dediqué tiempo y pienso a eso, y sí lo ha hecho mucha gente a la cual respeto mucho. Por ejemplo, Daniel Corvo tenía una idea muy clara de lo que quería hacer. Cuando el guapo Larrañaga a mí me invita a ir a Finlandia con él, yo le dije, no, a mí no, tenés que llevar a Daniel. Y él me dijo, no, no, pero vos diste clases en nivel secundaria, diste clases en nivel universitario, sos una docente vocacional, yo preciso tus ojos para ver cosas que yo no sé ver. Daniel tiene la teoría clara, yo preciso lo que vos ves en la parte práctica. Y por eso fui a Finlandia con él. Me hubiera gustado de pronto participar más en el diálogo de los docentes y la parte institucional y la parte de autoridad, porque quizás por mi experiencia docente y porque tengo naturalmente tendencia a tratar de que la gente se entienda, me hubiera gustado llevar ese diálogo, sobre todo porque respeto muchísimo a los docentes porque es lo que soy. Pero quien tenía la idea general de cómo debía ser la reforma educativa no era yo, estaba en manos del ministro y de Robert Silva, me pareció muy bien. Yo me dediqué a otras cosas que se ven mucho menos que una reforma educativa, pero siguen siendo cosas didácticas. Los museos, los archivos, no todo el mundo puede hacer todo y la división de tareas impera en los ministerios. ¿La reforma educativa fue exitosa o no? No, no creo que sea el momento del balance ahora. Delen un poco de tiempo a muchas cosas. Y delen también oído a los docentes, que son los que mejor saben si las cosas van bien o mal, porque son los que cierran la puerta y quedan con los alumnos en el aula. Ese es el corazón de cualquier reforma educativa. Ana Ribeiro, como siempre un placer. Yo sabía que nos íbamos a quedar cortísimos, que nos íbamos a quedar 78.000 temas para hablar y para profundizar. Que así sea, que así sea. Le agrada un placer recibirte y conversar contigo estos minutos. Muchas gracias. Y te espero el 3, el 3 de octubre. Sí, vamos a tratar de ir. Te espero la inauguración, porque hay muchas sorpresas didácticas. Seguro le vamos a dar cobertura y yo voy a tratar de ir a qué hora es. Es a las 6 y media de la tarde. Estamos al aire con el noticiero, pero... Pero podés llegar un poquito tarde, porque el presidente también llega un poquito tarde. Te esperamos. Te agradecemos.